La toma de posición realizada hoy ha sido la más custodiada en la historia, dado quizá el conflictuado entorno mundial. Más de 10 mil agentes de policía y miembros de la Guardia Nacional participaron en el evento, a pesar de que la asistencia fue restringida a la mitad del anterior. El número exacto de agentes fue mantenido en reserva, pero se sabe que llegaron militares y policías procedentes de todo el país. Y la verdad no era para menos, al entorno internacional habría que agregar grupos de interés dentro de los Estados Unidos.